Ya Luke, ya te estoy filmando, pero déjame ponerla acá para que la gente vea, así que no hay, está moviendo una abeja viva. Pero ¿estás grabando o no? Está grabando. No está grabando, huevón, si no. En la mano de Lucky, y vamos a ver el prototipo. Dale. La abeja. 1, 2, 3. Se acabó todo. La abeja fue. Ya fue. Ya fue.